Atumkait Hum, soy Yanua Tamayín, del pueblo Abajún, natural de la comunidad de Chipe, a tres horas en Pequepeque, del puerto de Imacita, en el río Marañón. Mi comunidad está en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas. Las medidas que ha tomado nuestra comunidad para frenar el contagio por COVID-19 es el cierre de sus fronteras y pedimos al estado un plan de salud intercultural urgente, como también la coordinación de las rondas nativas con el ejército. Asimismo, el acceso al bono de 380 soles a través de los alimentos. Somos Amazonía, somos el Perú, juntas y juntos saldremos de esta. Buen yami.